¿Es necesario un código procesal constitucional? Creemos que en sede nacional sí, para el Perú sí, por tres razones fundamentales. La primera de ellas, porque se trata de procesos que nacen del texto constitucional y de la propia Convención Americana de Derechos Humanos, de tal manera que sólo son enunciados y necesitan una ley de desarrollo tanto constitucional como convencional, que vayan a fortalecer tanto el bloque de constitucionalidad como el bloque de convencionalidad. En segundo lugar, por el propio modelo jurisdiccional que tenemos en el país, un modelo bicéfalo, por un lado el Poder Judicial, Supremo Interprete de la Ley y, por otro lado, el Tribunal Constitucional Supremo Interprete de la Constitución. Y, en tercer lugar, porque hasta antes del 1 de diciembre del año 2004, que entrara en vigencia el primer Código Procesal Constitucional, la legislación de la materia era una legislación desordenada, inorgánica, que poco o nada ayudaba al desarrollo del derecho procesal constitucional. El tema ha vuelto a saltar a la palestra debido a que, recientemente, desde el sábado 24 de julio del año 2021, ha ingresado en vigencia la Ley 31.307, nuevo Código Procesal Constitucional, que reemplaza a la Ley 28.237. Y, como toda normatividad ligada al ámbito constitucional, aquí, en el canal, ingresará bajo la lupa de nuestro análisis. Soy Guido Aguilagrado, si quiero darle la bienvenida a una nueva entrega de Tribuna Constitucional, el nuevo Código Procesal Constitucional, luces y sombra. Sean todos bienvenidos. Iniciamos con los aspectos positivos, los cinco más resaltantes. Número uno, la regulación de la amicus curiae en el título preliminar. En los últimos años se había extraviado esta figura porque llegaban al Tribunal Constitucional para participar en procesos los amicus curiae de manera voluntaria. No puede ser así, por mucha autoridad académica o institucional que se tenga. El amicus curiae tiene que ser convocado por el propio Tribunal Constitucional para poder garantizar su relación de ajenidad e interés con el proceso. Y tiene que ser de última ratio. Esto es, para materias que sean de una especialidad compleja o que sean extrajurídicas. Un acierto. En segundo lugar, el precedente. El precedente sigue siendo regulado en el título preliminar. Número señala que para la creación, la modificación, el apartamiento y hasta para el cambio del precedente se requieren cinco votos. Esto es una mayoría calificada. Algo que es totalmente coherente con el alcance, con la fuerza que tiene el precedente. El precedente constitucional tiene obligatoriedad para todos los ciudadanos y para todos los poderes del Estado. De tal manera que una sentencia que va a establecer una regla jurídica y que va a tener una fuerza de ley no puede aprobarse por una mayoría simple como hasta hace poco lo señalaba el reglamento normativo del Tribunal Constitucional. Con el nuevo Código Procesal Constitucional se señala una mayoría calificada. Insisto, acorde con el alcance, con la fuerza, con la trascendencia del producto jurisdiccional llamado precedente. Tercero, el proceso de habeas corpus. Siempre es importante que en la cultura jurídica peruana y latinoamericana en general esté señalado en la norma y no solamente en la jurisprudencia. De tal forma que el reconocimiento del habeas corpus colectivo, el establecimiento de que la demanda puede ser presentada en lengua originaria en aquellos lugares o regiones donde no sea predominante el español, el haber subrayado su imprescriptibilidad, el haber señalado que el plazo máximo en el caso de detención es de 48 horas y que esto se extiende para ámbitos de esclavitud, servidumbre e incluso protección a la familia, nos parece que fortalece al proceso constitucional más antiguo que existe el habeas corpus. Número cuatro, el amparo contra resoluciones judiciales. Justamente por la relevancia, por tratarse de un amparo residual, la demanda ya no va al juez especializado, sino va a la sala superior. La apelación llega a la sala constitucional y social de la Corte Suprema. Es importante que la Corte Suprema tenga participación en este tipo de procesos y de ser denegatorio, el recurso de agravio constitucional se eleva allí, al Tribunal Constitucional. Y por último, quinto, aquellas circunstancias, aquellas figuras que habían sido creadas de manera jurisprudencial y que no estaban en el Código Procesal Constitucional anterior. Es importante que los haya recogido esta legislación. Por ejemplo, el recurso de apelación por salto, como uno de los mecanismos para lograr la ejecución de las sentencias en los procesos constitucionales. Y por otro lado, el proceso distinto, el proceso de inconstitucionalidad. Se señala de manera expresa la inconstitucionalidad, la procedencia de una demanda de inconstitucionalidad contra normas derogadas y contra leyes de reforma constitucional. Estos cinco aspectos, entre otros, nos parecen los más rescatables de la Ley 31.307, Nuevo Código Procesal Constitucional. Y ahora, las sombras. También, cinco puntos, cinco ámbitos que opacan el brillo que debía tener una nueva normatividad de los procesos constitucionales. La primera de ellas, el rótulo de nuevo, nos parece que no le corresponde. En todo caso, estamos hablando de una reforma del anterior Código Procesal Constitucional. El anterior Código Procesal Constitucional tenía 121 artículos. De esos 121 se han mantenido incólumes 100. 15 han sido modificados. Y en total podremos contar 25 artículos que se pueden contar como novedosos, sin que exista un cambio diametral respecto del original. Nos parece que hay una suerte de falta de respeto a los derechos de autor. Hablar de un nuevo Código Procesal Constitucional significaría hablar de una nueva estructura, de un nuevo ADN. Y sigue siendo el mismo. El amparo sigue siendo el amparo subsidiario y el norte sigue siendo buscar la eficacia de los procesos constitucionales. Así que se trata de una reforma, más no de un nuevo. El cartel le queda demasiado grande al Código. En segundo lugar, lo referido a los medios impugnatorios. Se sostiene con una absoluta falta de coherencia que, salvo la queja, los demás recursos no necesitan fundamentarse. Se exige que la queja vaya con fundamento. Y una apelación, un recurso de agravio constitucional, no debe tener fundamento. La teoría general del proceso señala que, justamente, impugnar una decisión judicial debe comenzar con un requisito de fondo que es, justamente, señalar el agravio que se ha causado. Nos parece que se ha buscado, por un lado, abreviar, facilitar, darle el carácter de tutelo urgente que le corresponde, por ejemplo, a los procesos jurisdiccionales de la libertad, al habeas corpus, al amparo, al habeas data, al cumplimiento, pero, definitivamente, han cortado donde no debía ser. Tercero, algo que va a contramano de lo que se ha buscado en el punto anterior, esto es, que la impugnación no sea fundamentada, es con la necesidad de establecer audiencias. Justamente, los procesos constitucionales de la libertad pertenecen a una tutela jurisdiccional de urgencia que se caracteriza por eso, por la inexistencia de audiencias, por sacrificar el principio de inmediación. Colocar de manera obligatoria una audiencia lo que hace es ordinalizar a los procesos constitucionales, además de que ya, vistos a la luz de la realidad, hacen de que estos se demoren y, en algunos casos, se eternicen. Cuarto, en esa misma línea, el señalar que para presentar una demanda de habeas data se requiera de un abogado. Esto es, uno solicita una información a una entidad pública y porque no la entrega, voy a necesitar, necesariamente, obligatoriamente, quiero decir, de un abogado, nos parece que viene a ser una suerte de atentado contra el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva en el ámbito constitucional. Y, por último, las omisiones del viejo Código Procesal Constitucional del año 2004 se mantienen. Se mantiene un título preliminar con nueve artículos, debe ser algo nunca visto en el mundo, cuando podría complementarse a un decálogo, por ejemplo, con un principio que hace a la esencia de los procesos constitucionales, la suplencia de la queja deficiente. O establecer que toda interpretación final, última, que haga el Tribunal Constitucional es de carácter obligatorio, sobre todo cuando se confunde y se piensa que la doctrina jurisprudencial, por ejemplo, no es vinculante, se piensa que debe tener necesariamente el carácter de precedente. Y si acá estamos hablando de omisiones, estamos en la oportunidad para poder señalar algo que es característico, algo que es propio, generalmente, de reformas asimétricas que se hacen en el país. Es decir, si se va a reformar un código, también tiene que ir de la mano de la reforma de la ley orgánica, en este caso del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, y tiene que ir en sintonía, seguramente, con alguna reforma constitucional. Es decir, se ve esto de manera sistemática. En todo caso, se hace toda una revisión al archipiélago y no nos quedamos solamente con la isla. A grandes rasgos, por el formato del programa, ha sido de manera brevísima, sumarísima, que hemos podido ver las cinco luces y las cinco sombras que a nuestro criterio tiene el Código Procesal Constitucional. El nuevo, mayor amplitud, una mayor profundización en los temas, los vemos en los diferentes cursos que brinda EGACAL, Escuela de Derecho en la Especialidad. No olvide suscribirse, si ya lo hizo, difunde y se lo considera, denle like. Muchísimas gracias a todos. Permiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!